Alberto Díaz y sensación Señor güey, usted me condena por lo mucho Y yo la amé, por si la ve Ella no es de una pizca de lo que fue Como mujer, no la maté Solo retire mis besos y los abrazos que le entregué Y me obliga para que a ella tenga que volver No soy aquel que radiaba atrás de ella por su amor Por sus caricias, por sus besos, su dolor Quiero ser libre para buscar otro amor Que sepa amarme y valorarme Que no cause dolor Condéname, si lo merezco por no amarla Condéname, quiero ser libre y volar como la sabré Condéname, porque no vuelvo a sus brazos Condéname, condename Perpetual A mi amor No ha sentenciado a vivir esclavizado Y con dolor A soportar tantos desprecios Y desabar tantos desprecios Y desabar tantos desprecios Que no ha mirado mi valor Señor, ve Te me ha lanzado a un abismo sin temor A que los agravios sin represalias Y con razón Es que ya no la quiero, no la amo Entiéndalo Prefiero acabar con mi vida Entiéndalo Conténame, si lo merezco por no amarla Condéname, quiero sentirme igual como la sabré Condéname, porque no vuelvo a sus brazos Condéname, porque no vuelvo a sus brazos Condéname 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 Alberto Díaz Y sensación Hoy te veo con tu rostro lleno de felicidad Y me lleno de alegría y también de paz Celebramos con un viaje a Noruega Venecia que más da Ha llegado el día y ahora que estás aquí dime la verdad Esa alegría que te motiva a estar llena de felicidad Cuéntame, dime que me quieres, dime que me amas, dime que me extrañas Cuéntame, dile a todo el mundo que estás feliz Cuéntame, por qué tú me quieres, me dices que me amas Que te lleve por las noches a ver las estrellas Ven y cuéntame Me dices que te lleve por las noches a ver las estrellas Por qué tomas la botella en tu boca y no la despegas Por qué tanta felicidad hay en tu alma Hoy te veo con tu rostro lleno de felicidad Hoy te veo con tu rostro lleno de felicidad Y me lleno de alegría y no la despegas Venecia que más da Ha llegado el día y ahora que estás aquí dime la verdad Esa alegría que te motiva a estar llena de felicidad Cuéntame, dime que me quieres, dime que me amas, dime que me extrañas Cuéntame, dile a todo el mundo que estás feliz Cuéntame, por qué tú me quieres, me dices que me amas Que te lleve por las noches a ver las estrellas Ven y cuéntame, me dices que te lleve por las noches a ver las estrellas Por qué tomas la botella en tu boca y no la despegas Por qué tanta felicidad hay en tu alma Dime mi amor, si es que estás enamorada Ven, dime mi amor, si es que estás enamorada Alberto Díaz y sensación Hola mi amor, dime que me quieres, como te quiero yo Dime que me amas, como te amo yo Dime que me adoras, como te adoro yo Hazme sentir que vivo y nada más Y nada más Mírame a los ojos, dulce amor Y dime que soy tuyo como antes Que nunca fue verdad lo de aquel amante Que solo vives para mí, mi aberrante Dime por favor, dime la verdad, mi dulce amor Niña linda, flor con aroma, pequeña niña Niña linda, flor con aroma, pequeña mía Te brindo mi amor, con sabiduría No mires atrás y vuelve a mí Tú eres lo más bello como mujer Tu sonrisa y la razón de ser Tú eres la razón de mi existir Amada mía en cada amanecer Siento tus labios Siento tus labios besando los míos Te siento mía cada día más Niña linda, flor con aroma, pequeña niña Niña linda, flor con aroma, pequeña mía Niña linda, flor con aroma, pequeña mía Te brindo mi amor, con sabiduría No mires atrás y vuelve a mí Niña linda, flor con aroma, pequeña niña Niña linda, flor con aroma, pequeña mía 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 Niña linda, flor con aroma, pequeña niña Niña linda, flor con aroma, pequeña niña Te brindo de amor, con sabiduría No mires atrás